¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estéis genial. En el vídeo de hoy vengo a hablaros sobre máscaras de pestañas, concretamente de 6 máscaras que llevo probando a lo largo de toda mi trayectoria en la empresa Oriflint. Nada, quiero hablaros de todas sus características, así que si queréis conocer las máscaras de pestañas que más he estado utilizando y, bueno, pues conocerlas un poquito, quedaros y seguid viendo este vídeo. Pues bueno, tengo aquí todas las máscaras, tengo también una chuletita para que no se me olvide absolutamente nada de lo que quiero hablaros. Y, bueno, pues también os voy a comentar la que más me gusta, la que menos, mis favoritas, las que os recomiendo al 100%, las que no tanto, las que tenéis ahora mismo en venta, las que no. Así que, bueno, pues vamos a comenzar porque se viene cargadito este vídeo y completito. Voy a empezar, pues, por la... voy a intentar ir en orden, ¿vale? Desde la que es más antigua hasta la más nueva. Y voy a comenzar por esta de aquí, que creo que ya no está a la venta, ¿vale? Tengo por aquí apuntado que no. Es la Last Transformers Waterproof Máscara de The One. Esta, esta concretamente venía con... Su promoción era con unos gupillones aparte, de ahí que se llame Last Transformers, y es porque lo que es el producto en sí, el producto de la máscara, lo podemos transformar según el gupillón que le metamos en ella, ¿vale? Así que el gupillón de esta máscara es de fibras naturales, de pelito, ¿vale? Para que me entendáis. Es una fórmula waterproof, por lo tanto es resistente al agua, al sudor, las lágrimas, básicamente a todo eso. Y tiene un efecto de longitud, no tanto de volumen, entonces a mí, sinceramente, pues no me ha gustado demasiado. Es cierto que la probé hace ya mucho tiempo y ya no recuerdo prácticamente su efecto, porque hace ya, si no digo que más de un año, por ahí, por ahí, ¿vale? Pero sí recuerdo que, a ver, que para diario me la ponía y, bueno, pues pasaba, pero, bueno, ahí está. También me compré un gupillón aparte para utilizarlo, pero sinceramente lo tenía en el cajón y no lo he usado. Creo que lo voy a usar ahora para hacerme un serum de pestañas y utilizarlo en eso, porque viene en un frasco, así también tipo máscara de pestañas, solo que transparente. Os lo estaré poniendo por aquí, supongo, para que podáis ver de lo que os estoy hablando. Y la verdad es que lo que es el gupillón suelto me gusta, porque quieras o no le puedes dar un doble uso y otra utilización. Pero, bueno, lo que es la máscara ya os digo que no me hace mucha gracia. Bueno, y poco más que deciros de ella, así que como tampoco podemos volverla a coger, pues la vamos a pasar rapidito. Voy a pasar a las No Compromise, que en este caso tenemos dos, tenemos dos máscaras No Compromise, que son estas, ¿vale? La roja y la negra. La roja es la No Compromise, simplemente máscara, también son de The One, ¿vale? Esta es la Last Styler, es con un gupillón más fino, y yo la utilizaría sobre todo, de hecho, esta la tengo en uso ahora mismo, la tengo abierta, esta no, esta la terminé ya hace unos cuantos meses. Y esta creo recordar que me gustó bastante, porque tienen, la negra tiene el gupillón de fibras también naturales, de pelito, grueso, como a mí me gustan, porque a mí este tipo de gupillones me hacen unas pestañas muy bonitas. Como veis, es un gupillón bastante grueso, alargado, y que, bueno, pues define muy bien lo que es la pestaña, le da longitud, y su precio es de 15 euros. Es waterproof y de larga duración, así que está genial. Y para retirarla más fácilmente, tenemos que quitarla con agua caliente, es decir, mojamos un algodóncito en agua tibia, o en agua un pelín calentita, lo posamos, y así derrite absolutamente toda la máscara de pestañas, sin romper nuestras pestañas, ni dañarlas, ni nada. Y es más fácil de eliminar. Ahora mismo no está a la venta, pero en caso de que volviera, pues es una de las máscaras de pestañas que yo sí que os recomiendo, porque ya os digo que a mí me gustó. Sin embargo, vamos a llamarla hermana, pero ya os digo que esta es la Lash Styler. Esta a mí no me gusta para las pestañas de arriba. Yo la suelo utilizar más bien en las de abajo, porque al ser de un gupillón súper estrecho, a ver si lo podéis ver, es un gupillón muy finito, de fibras naturales también, que para las pestañas de abajo a mí me resulta muy fácil de aplicar. Pero yo, ¿sabéis lo que me pasa con este tipo de máscara de pestañas? Pues que al final, como solo lo aplico en la parte de abajo, en las inferiores, pues es que al final se me olvida utilizarlo y siempre utilizo la misma máscara que aplico en las de arriba, pues la aplico en las de abajo. Así, pues no me tengo que entretener en buscar otra máscara, ponérmela, etcétera, ¿vale? Pero, la verdad es que su fórmula pues no está mal, también es de larga duración, supuestamente no tanto como esta, porque dura 24 horas, es lo que nos indica su descripción de la marca, que dura 24 horas, y su efecto es de longitud, volumen y curvatura, ¿vale? Sí que es cierto que cuando la he utilizado arriba me la ha dejado muy definida, alargadas, sin nada de grumos, no pegote, no absolutamente nada, sino bien, pero no es una máscara que a mí me fascine. Ya os digo, la utilizo más bien en las de abajo cuando realmente me acuerdo. y, pues nada, se quita también con agua caliente, ¿vale? Igual que su hermana, la negra, vamos a llamarla así, pues se quita, se retira también fácilmente con agua tibia o agua calentita. y, eh, me gusta la negra sobre todo si se volviera a comercializar, os la recomiendo de verdad un montón. Vamos a pasar a mi favorita, que de hecho tengo dos, lo que pasa que una ya la gasté y la guardé para enseñarosla, y la otra, pues la volví a adquirir, y es la doble efecto de The One, que de hecho han reformulado, no sé si habrán reformulado lo que es el producto, pero tiene nuevo envase y ahora es completamente negra y, pero vamos, que es la misma máscara, es doble efecto de The One, pero en su, lo que es el packaging es negro y tiene una característica muy buena para mí al menos, que es por un lado volumen, tiene un gupillón específicamente para dar volumen y otro gupillón para dar longitud, os cuento, si la abrimos por aquí abajo, no sé si podéis ver, bueno, os enseño primero la máscara, ¿vale? este formato, esta ahora mismo está en 17 euros y quedan últimas unidades, al menos hasta el momento en el que estoy grabando este vídeo, os dejaré links abajo de todas las máscaras de pestañas que os estoy enseñando y si no están a la venta os pondré precios por si acaso llegarán a volver, porque ya sabéis que Oriflame de vez en cuando pues retira productos, los reformula, les cambia el packaging y los vuelve a comercializar, lo suele hacer muy de seguido aunque los productos sean buenísimos, pero bueno, es una de sus malas patas, pues como veis tiene este gupillón que es el de volumen y luego, que por cierto es de fibras naturales, tanto un gupillón como el otro, tiene este de aquí que si lo sacamos por la parte de arriba pues coge menos cantidad de producto y nos da longitud, entonces tenemos dos máscaras en una, depende de lo que más nos guste, si nos gusta más longitud, es decir, darle más largura a la pestaña, pues nos va a servir y si nos gusta más darle volumen, darle densidad, pues también tenemos ese efecto. Sale a unos, a ver, que lo vea yo por aquí, la antigua ya os he comentado que es esta, 17 euros, la nueva con el envase negro, sale a 9,99, a 10, da igual la que cojáis, yo ahora mismo os diría que cojáis la nueva porque está a mejor precio, está a 10 euros, es decir, que nos ahorramos 7 y es exactamente el mismo producto, pero ya lo que vosotros veáis, ¿vale? y os digo que deja unas pestañas, vamos, como si las tuviéramos postizas, a mí me encanta sobre todo cuando me hago looks cargados, looks de noche, porque da unas pestañas de locura, súper definidas, largas, curvadas, con densidad, con volumen, vamos, increíbles, ya os digo que a mí es que me encanta, así que os las recomiendo, ya os digo que las tengo por dos veces, ya uno lo terminé y me la volví a comprar, está básicamente ya seco, y el otro que es el que tengo en uso, por supuesto, no me puedo quedar sin ella, pues ahí lo tengo para terminarlo, que no quiero que se me gaste porque me volveré a comprar otro seguro, jeje, y vamos con las dos últimas máscaras de pestañas que yo he adquirido, una de ellas es la Tremendous y otra es la Big Lash de On Color, voy primero con la Tremendous, la Tremendous es otra máscara que me encanta, que es de fibras naturales, de pelito, de gupillón gordo y grandote, son, ya os digo, las máscaras de pestañas que a mí mejor me funcionan, las que mejor me dejan las pestañas, mis pestañas naturales son súper cortitas, lacias, muy hacia abajo y necesito una máscara que me aporte un todo en uno, longitud, volumen, densidad, curvatura, entonces necesito que me dejen pestañones básicamente, entonces ya os digo que esta, al igual que la de The One, la doble efecto a mí me fascina, esta la utilizo más para diario, más para el día a día, pero me deja las mismitas pestañas que la anterior y me gusta un montón, su precio es de 10 euros igual que la de doble efecto y también tiene según la marca 24 horas de duración, a mí me dura todo el día como bien dicen y es que me encanta, me voluminiza, me da densidad, me da curvatura, me define súper bien la pestaña, no me deja agrumos, vamos, para mí es una pasada. Así que de momento ya estáis viendo mis dos favoritas que son la doble efecto y la Tremendous. Y ahora la que os voy a comentar también me encanta, me gusta mucho su efecto, lo que no me gusta es el gupillón porque el gupillón es de silicona y me pincha. A mí prácticamente todos los gupillones de silicona me pinchan, me pinchan un montón en la base de la pestaña cuando me la estoy aplicando y eso es algo que no puedo vivir con ello. Así que por eso normalmente los gupillones de silicona no me gustan pero sí es cierto que algunos pues me dejan unas pestañas increíbles y bueno y tampoco los estoy odiando. Pero sí que es cierto que yo tiro más hacia el lado de las fibras naturales de los de pelito de toda la vida pues de eso. la Big Lash que es esta del packaging amarillo con las letras rosa rosa fucsia es de On Color es de la línea más básica más bajita de Oriflame y sale a 4,99 es una máscara que vale 5 euros y por eso os digo que merece muchísimo la pena no por ser barata es mala para nada porque es una una máscara de pestañas que además nos aporta tratamiento a la pestaña nos aporta vitaminas contiene provitamina B5 que nos ayuda a fortalecer las pestañas sí a hidratarla y acondicionarla vale lo estaba diciendo bien es que me he ido eso contiene provitamina B5 que nos acondiciona nos hidrata y pues nos ayuda a fortalecerla así que encima de todo ¿qué más podemos pedir? por 5 euros la verdad es que os digo que está muy bien su gupillón es grandote también pero en este caso de silicona y a mí personalmente pues ya os digo que cuando me la estoy aplicando en la base de la pestaña pues me pincha y por eso es que que no no quiero utilizarla pero cuando la utilizo tengo que reconocer que deja unas pestañas muy bien porque las peinas me la sube bastante me da bastante longitud y vamos no me voluminiza demasiado aunque es su función porque luego de la Big Lash tenemos otra que es la del envase azul no sé si la tendréis si la habréis utilizado yo no pero esta es la de volumen y la del envase azul es de la de longitud ¿vale? le da largura a las pestañas esa es la diferencia ¿vale? son la misma contienen también ambas las dos provitamina B5 pero una la amarilla es de volumen y la azul es de longitud yo la azul no la he probado pero esta sí que es cierto que deja buenas pestañas me gusta el efecto me gusta el producto pero el gupillón ¡uy! ¡ay, ay! y por último os voy a hablar de la Wonder Last 5 en 1 que también es de The One y os voy a poner la fotito por este lado porque no la tengo físicamente la tuve la utilicé la gasté y la repuse me parece que en dos ocasiones es una máscara que también me gusta bastante a pesar también de tener el gupillón de silicona pero la diferencia que tiene ese cepillo es de los planitos que por una cara tiene la fibra más larga y por la otra más cortita define muy bien la pestaña no me pinchaba es cierto que con ese gupillón me lleve bastante bien no me pinchaba al aplicarlo y riza las pestañas le da longitud le da volumen y me gustó mucho por eso también la repetí en bastantes ocasiones y creo que hasta el momento esto es todo lo que os puedo informar sobre máscaras de pestañas de Oriflim como digo mis favoritas de momento favoritas favoritas que no le pongo ningún pero y que para mí son máscaras de pestañas top top la doble efecto y la tremendo las demás pues no han estado mal porque la verdad es que las máscaras de pestañas de Oriflim merecen mucho la pena y la que tengo ahí que tengo un amor-odio ahí ahí es la Big Lash vale la amarilla pero solo y exclusivamente porque el gupillón me pincha así que si a vosotras os gustan los gupillones de silicona y os lleváis bien con ellos estoy segura que os va a encantar y de momento pues esto es todo lo que tengo por contaros en el vídeo de hoy espero que os haya servido para conocer las distintas máscaras que podéis encontrar en Oriflim y pues nada lo que necesitéis abajo en comentarios como siempre me preguntáis y nada más un besazo enorme si eres nuevo por aquí espero que te quedes y te suscribas le des a la campanita para que YouTube te notifique todos los vídeos que vayas subiendo y nada más dale like a este vídeo y un besazo enorme chao chau 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 chau